Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Rojas, emprendedor de Proyecto Átomo. Este video lo hago para todas las personitas por ahí que quieren información del proyecto, qué es la autosustentabilidad y cómo es que vamos a generarlo en el emprendimiento de su vivienda. Les voy a preguntar a ustedes, ¿cuáles son los tres puntos o cuáles son para ustedes los servicios básicos que tiene una casa? Agua, luz y drenaje. Ok, la agua, la luz y el drenaje, les voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién les vende esos servicios? El gobierno, ¿no? Ok, entonces nosotros que no queremos estar fuera del gobierno, no tengo nada en contra del gobierno, pero el mundo está cambiando, entonces nunca va a ser igual todos los días, nunca va a ser un día anterior, el de hoy, el que sigue. Todo el mundo, el universo está en constante cambio y este proyecto es parte del cambio, ¿no? Los cinco puntos importantes que son obligatorios en el proyecto, les voy a explicar que viene siendo panel solar, generador eólico, va a ser como una mancuernita por ahí, baño seco, biodigestor, captación de aguas fluviales y banquete inteligente. Ok, los cinco puntos que tenemos aquí se los voy a explicar rápidamente. En cuestión del agua, el primer servicio, pues ya por ahí se está, se va a tramitar por ahí la concesión de agua, vamos a tener nuestra propia agua, en el primer proyecto ya se hizo un contenedor, el próximo paso creo va a ser meter tubería de agua y todo ese rollo. Este video, yo creo, en unos tres meses va a quedar obsoleto porque ya les voy a hablar de que ya se hicieron avances. Entonces, ok, vamos a empezar el agua. Luz va a ser generador eólico, pero ahorita vamos a empezar por el punto que se llama baño seco, que es un baño seco, un baño convencional, es muy irresponsable de nuestra parte, nosotros bajamos el agüita y se va. Entonces nosotros estamos creando aguas negras, yo le explico a la gente, miren, un ejemplo, no sé, hagan un aljiver y pongan un baño normal como el que está en sus casas, en el aljiver hagan un metro cuadrado cúbico de agua limpia, hagan sus necesidades, en el transcurso de un día, créanme que en ocho horas están creando aguas negras, ¿no? Entonces, imagínense, un baño seco a veces lo confunden con una letrina, la letrina es este... Pues algo muy feo, muy horrible, porque ahí mismo hacen pipis y popis. Les hago un ejemplo a la gente, ahorita el tema va a ser baño seco. Cinco puntos autosustentables, les voy a explicar en una corredita que es baño seco, esperamos que sea de cinco minutos y les voy a ir haciendo videos, ¿sí? Baño seco, entonces, les hago más o menos una explicación a la gente, ustedes van al monte y hacen sus necesidades, dijo aquel de Aguilita, hablando tal cual es, la pipis, aunque sea hombre o mujer, va para un lado y la popis va para otro, la pipis se filtra y si no saben ustedes, la pipi es como un cloro para la tierra, como un desinfectante, y la popis pues realmente es nutriente, ustedes saben que los seres humanos absorbemos el 20% de los nutrientes, lo demás lo hacemos en la popis, nada es basura en la autosustentabilidad de Dios, en la sabiduría de Dios, este planeta es una hermosura, nada es que no sirva o algo así como desechable, más desechable en nuestra mente, pero bueno, ok, entonces, baño seco, nos salimos del contexto, ustedes van al monte, lo hacen, hacen pipis y popis, se van a su casa, le pongo a prueba o regresen, y donde va su popis, ustedes písenla y se hace polvito, ok, un baño seco, cuando se empezó el proyecto se hablaba de que se iban a meter dos baños, porque somos flojos, hay que ser realistas, nosotros como seres humanos somos un poquito flojos, y no queremos hacer casi prácticamente, queremos todo a la voz de ya y sin que nos cueste nada, entonces, el baño seco en un año, lo que les digo esto, porque miren, vamos a hacer dos baños, les decía al principio, los terrenos son de 7x15, son para más o menos un total de 5 personas, papá, mamá, 3 hijos, no lo llenan en un año, lógicamente el baño seco es especial, tiene un separador, donde la pipi va para un lado y la popis va para otro, este, la popis y somos muy flojitos, y nomás lamentamos poquito a serrín, como lo convencional en todos los lados, entonces, hacemos lo normal, desperdiciando ese gran nutriente, pudiendo ser una composta, pero ahorita se los explico en otro video, entonces, el baño seco, no lo terminas en un año, claro, va a tener su salida de, de, de olores, o de, para que no, no huela nada dentro de la casa, entonces, lo cierras y abres, y usas otro año el otro, el otro bañito, entonces, lo ocupas todo un año, ya cuando lo termines, lo cierras, y el primero que ocupaste, pues ya la popis hizo arenita, ¿no? Así de fácil y de sencillo, nos vamos a ahorrar lo que es drenaje, que realmente es carísimo, ¿saben cuánto vale un tubo corrugado de drenaje? De esos, no sé, de unos 20 pulgadas, 30, no sé, de esos que utilizan normalmente para drenaje, más de 21 mil pesos, imagínense, 6 metros, es un dineral, toda te falta la maquinaria, la gente, el aplanado, traer, bla, 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 y resulta que el, el drenaje es una estupidez, en 3 o 4 o 5 años, depende el lugar, sísmico, lo que sea, hay que volver a cambiar, porque no es viable, es un gasto innecesario, entonces, nos vamos a ahorrar que de nuestra casita no salga nada hacia afuera, no vamos a contaminar más, este, este proyecto, bendito Dios, tengo pactado que en unos 6, 7, 8 años, vuelvan los ríos, a ser cristalinos, a ser viables, que vuelva, que se desinfecten las arterias del planeta, ¿no?, porque realmente son arterias de, de, de nuestro planeta, y las hemos infectado con aguas negras, estamos creando un cáncer, somos un virus nosotros, entonces, bendito Dios, primeramente Dios, vamos a empezar a que los ríos vuelvan a ser cristalinos, ¿por qué?, porque gracias a este proyecto, pienso que se va a ir a nivel nacional, y no pienso, lo vamos a hacer, que se vayan a nivel nacional, entonces, es urgente, ¿no?, es urgente, porque somos tontos, porque creamos, miren, todo lo de un fraccionamiento se va al río, el río crea aguas negras, y antes de que desemboque al mar, volvemos a regar, y nos volvemos a comer nuestra misma mierda, con un perdón de ustedes, y si llega al mar, no la volvemos a tragar en los mariscos, ustedes explíquense, ¿por qué las verduras se echan a perder más rápido?, explíquense, ¿por qué las reces y nosotros como seres humanos envejecemos más rápido?, y nos putrefactamos más rápido, ¿por qué?, porque no somos inteligentes, y este baño seco es muy importante, porque, bendito Dios, se va a ir a nivel nacional, proyecto Átomo, ustedes, si me han preguntado, nunca me lo han hecho, proyecto Átomo, ¿cómo se dice el significado griego?, un ejemplo, ateo, ¿no?, A significa sin, y teos, deidad, sin deidad, sin Dios, proyecto Átomo significa, A, sin, y tom, o tomos, división, proyecto sin división, es un proyecto donde vamos a estar unidos, tanto con nosotros mismos, y con la naturaleza, vivir en armonía, entonces, ahorita la explicación de este video, por eso yo le digo a la gente, vayan con tiempo, les explico todo, y es nada más les estoy explicando, una sola cosita, que es el baño seco, donde, bendito Dios, el baño seco que vamos a hacer ahorita, más, con perdón de ustedes, más avanzado, pues podemos generar dinero, para nosotros mismos, porque lo que nosotros le llamamos desecho, con perdón de ustedes, caca mierda, lo que ustedes quieran decirle, realmente es nutriente, entonces esos nutrientes, se puede hacer una composta, porque en esa misma popis, y todo ese rollo, puedes aventarle cascaritas de plátano, puedes aventarle por ahí, cositas, hacer una mezcla, y hacemos una composta, y que es una composta, tierra fértil, y que es una tierra fértil, pues lejos de, todo lo que le meten pesticidas a la tierra, y podemos por ahí, y vamos a hacer una empresa grande, donde podemos, ser autosustentables, más adelante en los proyectos, comprar unos pedazos de tierra, y hacer nosotros nuestra propia cosecha, y ser prácticamente autosustentables, ustedes saben que si el gobierno sube el jitomate, el mismo que pagamos, ustedes saben que si la tortilla sube, la misma que pagamos, entonces, si somos autosustentables en un futuro, que importa que suban el jitomate, nosotros tenemos, que importa que suba la cebolla, nosotros la tenemos, entonces, vamos a empezar a cambiar, el rumbo del país, y de nuestra manera de vivir, esto nada más es Baño Seco, los beneficios, soy Manuel Rojas, y vean, el que sigue, que se llama Biodigestores Interentas, ¿sí? E interes, ¿cómo se dice? Perdón, es muy interesante, se me trabó la lengua, ahí disculpen, soy una persona normal y corriente, entonces, esto solo es Baño Seco, la explicación de Baño Seco, soy Manuel Rojas, ¿ok? Seguimos en el siguiente video.